Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en la instalación de la base de datos AdventureWorks para trabajar con lo que nos queda acá del curso Entonces aquí tenemos todas las tablas de las que se componen esta base de datos de prueba que está realizada para el SQL Server 2005 hay una versión para el SQL Server 2008 pero debido a las solicitudes que he recibido de parte de muchas personas que todavía a esta fecha usan Windows XP he querido realizar este curso con la versión 2005 que es igualmente compatible con la versión 2008 para los que tienen Windows Vista y Windows 7 vamos a crear acá una nueva consulta y vamos a activar por acá la base de datos AdventureWorks aquí vemos que está activa entonces vamos a hacer un repaso de las funciones algunas funciones que ya vimos por ejemplo recordarás que en muchos cursos he hablado sobre las funciones y el concepto general que existe sobre las funciones es que son unidades de código que ejecutan una acción y retornan un valor es un concepto bastante sencillo que resumen el uso de las funciones nosotros acá vimos ya algunas vamos a hacer un repaso pero utilizando la base de datos AdventureWorks ya en el próximo video video número 22 vamos a ver las funciones left, right, substring de manejo de cadenas y la de buscar char index entonces vamos a seguir viendo funciones sobre la base de datos AdventureWorks entonces en el primer ejemplo vamos a colocar aquí ejemplo 1 vamos a utilizar el select lo que vamos a hacer aquí a modo de repaso select getDate la función getDate como sabes me devuelve la fecha lo voy a ejecutar y me devuelve la fecha y la hora en la que estoy trabajando actualmente 19.9 del 2010 a las 8.42 de la noche ok entonces este es el ejemplo con select ahora tenemos otro ejemplo más que es con print esto si no lo habíamos visto verdad si utilizamos print acá abajo print y utilizamos getDate la función vamos a ver que nos devuelve esto le damos a ejecutar y vemos septiembre 19 2010 8.43pm entonces con el select lo vemos en forma de una tabla acá lo vemos en forma de una cadena ok con el print tenemos otra forma de utilizar las funciones es las funciones con parámetros ok colocamos acá funciones con parámetros también tenemos acá una función que no hemos visto que es la función day utilizamos select day y utilizamos nuestro formato de fecha que estamos acostumbrados por ejemplo 25.8 del 0.9 no vamos a ver que nos devuelve esto ok le damos a ejecutar y nos dice que el día es 25 ok entonces eso es lo que hace la función day le pasamos un parámetro que en este caso es una fecha y el me dice que el día es el 25 ok bien si ven otra seguimos haciendo repasos vamos ahora con el ejemplo 2 vamos aquí en el ejemplo 2 a realizar el uso de la función len esa tampoco la habíamos visto el uso de la función len que me devuelve el ancho de una cadena de texto cadena de texto coloco acá y entonces marco todo le doy a ejecutar y me dice 15 entonces de acá a acá hay 15 aquí tenemos 5 por acá 6 2 más son 13 y los espacios 15 está funcionando bien la función len otra función es la función upper que ya la vimos select upper para colocar a mayúscula una cadena de texto precisamente cadena de texto y entonces le damos ejecutar y la vemos en mayúscula cadena de texto bien se ven entonces para seguir desarrollando nuestro ejemplo vamos a hacer uso de la tabla de algunas de las tablas de de la base de datos adventureworks para ello vamos a ubicar por acá el la tabla purchasing vendor ok aquí tenemos el id del vendedor el número de la cuenta el nombre verdad entonces esa es la tabla que vamos a utilizar purchasing punto vendor entonces ve lo que vamos a hacer aquí si ven nota vamos a abrir esta tabla ok vamos a abrir tabla aquí la tenemos ahora account number y tenemos el name como te puedes dar cuenta aquí hay unas que están en mayúsculas como por ejemplo el super 6 inc y hay otras que combinan minúsculas y mayúsculas nos vamos acá al sql y hacemos lo siguiente utilizamos select y colocamos vendor así como lo ves allí id ok y también vamos a colocar offer la función offer en este caso sería name que es el nombre de la columna verán y le digo desde donde la voy a sacar o sea from en este caso sería purchase json punto vendor ok entonces lo que estoy haciendo acá es colocando el name todo en mayúscula veamos cual es el resultado de esto ejecutamos y aquí tenemos el vendor id vemos que la consulta duró un segundo 104 filas y lo colocó todo en mayúsculas el resultado ok entonces seguimos avanzando en nuestros ejemplos aquí tenemos ejemplo 3 las funciones que ya vimos la función que van a ejecutar operaciones que combinan múltiples valores en un solo resultado en este caso son las funciones count la función sum y la función abg ok entonces lo que podemos hacer es lo siguiente vámonos acá a ver en esta misma tabla si tenemos acá montos aquí no tenemos montos entonces nos faltaría buscar una tabla que tuviera montos ok puede ser la tabla sales alguna de las tablas que tengan sales ok vamos a ver aquí ok aquí tenemos sales last year verdad que es money ok podemos visualizar también esta tabla la abrimos abre tabla y tenemos solo 10 registros solo de aquí si tenemos verdad montos ok entonces vamos a hacer lo siguiente cibernauta vamos a utilizar en primer lugar el select count pero ve ahora como vamos a utilizar el count no le vamos a dar un campo específico si no le vamos a colocar un asterisco verdad y le vamos a decir el nombre de la tabla que estamos utilizando que en este caso es from sales punto sales territory ok entonces marcamos esto y nos debería devolver los registros que hay acá que son 10 veamos si esto es cierto ejecutamos y nos devuelve 10 muy bien cibernauta vamos entonces ahora a utilizar select a sumar el sum como repaso podemos utilizar estas que son tipo money sales last year ok sales last year ok y le decimos de que tabla de esta misma ahora from sales punto sales territory entonces seleccionamos todo acá ejecutamos y vemos allí el monto en dinero en money en tipo money esta es la sumatoria de las 10 columnas ok de los 10 registros ahora podemos hacer una similar pero para sacar el promedio ok recuerda que el promedio es abg ok marcamos y ejecutamos entonces el promedio lógicamente es menor el monto es menor aquí en el monto tenemos 3 millones 271 535 y en general tenemos 32 millones 715 355 entonces el promedio está dando bien bien cibernauta entonces esta es la ventaja de trabajar con el adventure works que son datos que ya están procesados es una base de datos que ya está lista para utilizar en SQL server 2005 y entonces podemos trabajar con comandos directamente y ver los resultados de una forma más rápida pero de igual manera cibernauta estos comandos van a funcionar en las bases de datos que habíamos creado antes acá en vdprueba y vdqueries aunque vdqueries no tiene registros porque lo hicimos con el diagrama de base de datos en el próximo video como te dije vamos a ver las funciones left right substring de manejo de cadenas y la función nueva aunque todas las tres anteriores son nuevas char index ser entonces cibernauta hasta el próximo video no 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 ni 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 Gracias.